Los trabajadores de la capital vamos a darle continuidad a estos lineamientos del séptimo congreso del partido para seguir una nación soberana, una nación democrática, socialista, independiente. ¡Eso! ¡Eso! ¡Es un ventaja al mundo! Porque el partido de todos es un ventaja al mundo cuando piensas que el líder histórico no está físicamente entre nosotros, que no está y estará en los corazones, ¡Eso lo puede!